Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de los Secretos del Poder. Yo hablaba con Oscar el domingo y decíamos, ¿qué hacemos el martes? Invitamos un político o invitamos a Juan Pueblo, digamos. Invitamos a alguien como usted, como nosotros, que no tenga que ver con la comunicación, aunque ejerció muchos años una prosecretaría de un juzgado, o sea que también ahí hay comunicación. Y al final decidimos que más allá de la columna económica de Marcelo y de lo que nosotros, usted lo debe haber visto en los avances, lo que nosotros analicemos de las elecciones del domingo, nos importaba traer a alguien que no hubiera estado nunca en el programa, que viniera desde el llano y que pudiera hablar, ¿cómo puede hablar usted? Independientemente de la orientación política que tenga. Gracias Alberto Bassano por venir a los Secretos del Poder. Y más allá de eso, yo quería hacer referencia a algo que habló Oscar la semana pasada y que también indirectamente tocó Marcelo cuando estuvo Daniel Rosso, el jefe de gabinete de la Secretaría de Comunicación del Estado, de la Secretaría de Medios, el tema de la violencia que se fue desarrollando en todo este tiempo en relación a dichos, en relación a actitudes, en relación a declaraciones. Sacó Víctor Heredia una solicitada muy fuerte, defendiendo a Filmus y a su gestión como Ministro de Educación, lo cual nadie puede negar. A mi gusto, el mejor candidato para poner no era Filmus. Puedo hasta hacer un chiste, ¿qué ganó Filmus? Es de San Lorenzo. Club Atlético sin Libertadores de América. Lo ponen tres veces, pierde tres veces. Usted de fútbol algo, porque él es bostero, no entiende nada de fútbol, pero usted que es de un cuadro, ¿no? Un cuadro que siempre se destacó por jugar al fútbol. Más allá del chiste, perdió la senaduría. Una senaduría importante, ¿sí? Y en esa editorial, que después Oscar me decía que se disculpó Heredia, decía que Pino, que Berman, que Carrió, que De Angelis. Y en algún lugar yo estaba de acuerdo. Tal vez no por Pino, porque Pino ha hecho política toda su vida, se ha jugado con sus películas toda su vida, independientemente de que uno pueda estar más cerca o menos cerca del discurso de Pino Solana. Pero realmente del CEL, el tipo que trató de conchuda a la Presidenta, debemos estar, los que estamos acá todos, y creo que el invitado también, defendemos a morir la política y la gestión. ¿Qué mal debe estar el PJ Santa Fecino para que le gane ese personaje? En La Pampa entró McAllister, en Córdoba entró el que para mí, a mi juicio, fue uno de los mejores árbitros de los últimos tiempos, Héctor Baldassi, pero árbitro de fútbol. No sé qué hizo en política, ¿no? Me recuerda mucho a una época pasada donde había un personaje que parece que está muy jodido de salud, es hora de que se muera de una vez, que ponía, ¿no? Deportistas, esto, lo otro, lo otro. Así no fue. Entonces la pregunta es, de acá en más, ¿cómo se va a seguir? Y me llamó poderosamente la atención que todos ya estén pensando en el 2015, empezando por los medios de comunicación que cubrieron de una manera tan berreta esto del domingo. No era una elección presidencial, che. Era una elección legislativa. Entonces todos ahora piensan en el 2015. Y si pensamos qué hacer de acá al 2015, Bruni. ¿Qué tal, Ariel? Bueno, voy a empezar al revés, por lo que vos dijiste al final. Iba a empezar hablando de Raúl Alfonsín y mañana se cumplen 30 años del inicio de la democracia, del padre de la democracia, como lo tituló la Presidenta el día que inauguró el busto en la Casa Rosada. Pero viste conciéndolo, como decía, amigos que nos están viendo, como siempre decimos con Ariel, nosotros no somos independientes. No hay periodismo independiente, porque pertenecen a una empresa o como nosotros, que tenemos nuestra propia ideología. Pero ya en los últimos programas decíamos, cómo hay periodistas que se confunden su deseo con la objetividad, con la realidad. Palabras de hoy, de Manuel Mora y Araujo. Muchacho que no es kirchnerista, ni del Partido Obrero, ni del Partido Obrero, ni del Partido Obrero. Ni del Partido Obrero, ni del Partido Obrero, ni del Partido Obrero. No, no. Manuel Mora y Araujo. Dijo hoy Manuel Mora y Araujo, en los análisis e interpretaciones del domingo a la noche, una vergüenza, lo que yo pude ver, una vergüenza. Porque este señor Massa sacó 3 millones de votos. El Frente para la Victoria sacó 7 millones y medio. El radicalismo con el socialismo sacó 5 millones 200 mil votos. Pero, ¿quién es Massa? Digo, hay que explicarle que el 85% no lo votó a él y a su cruzada del domingo. Dijo Mora y Araujo. En los análisis e interpretaciones del domingo a la noche, se tejieron otras conjeturas, muchas de ellas fantasiosas, o producto de los deseos de quienes la formulaban. Mora y Araujo es educado. Nosotros dos tenemos un poquito de cancha en sí. Voy a contar una anécdota hoy de Raúl Alfonsín, y el martes voy a contar otra, para terminar con algunos mitos. El mito del cajón de Herminio Iglesias. Herminio Iglesias... Yo estuve. Un respeto brutal a Herminio Iglesias, porque Herminio Iglesias no tuvo nada que ver en las elecciones. Y cuento la primera anécdota. Un mes antes, Ugliese, aquel ministro de Economía que habló con el corazón y le respondieron con el bolsillo, los mismos de siempre, se tomó el trabajo... No existían ni el celular, ni internet, no existía nada. Se tomó el trabajo en su tierra natal, en Tandil, de caminar calle por calle, porque Tandil siempre se tomó como ciudad ejemplo. Porque Tandil tiene clase alta, media, baja, universidad, comercio, industria. De ir casa por casa, de tomar, él solito con una libretita, ¿a quiénes votaban? Tres semanas antes de las elecciones, en una reunión famosa en el Comité Nacional, donde yo tuve la suerte de estar presente, Ugliese, respetuosamente, había como 25, dijo, Alfonsín va a ganar entre 10 a 12 puntos. Por supuesto, al gran Pugliese le dijimos de todo, porque todo el mundo decía que Luder, que en realidad parecía un dirigente radical, por lo educado, respetuoso y académico... Ni me hable, ni me hable, ni me hable. Nuestro candidato, Raúl Alfonsín, entendió cuál era la realidad. O sea que, tres semanas antes, ya se sabía que Alfonsín iba a ganar. El cajón de Herminio Iglesias no tuvo nada que ver. Alfonsín era mucho más peronista que Luder, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, ¿y? ¿Qué quiere que le haga un análisis de...? Uy, ¿ya estaban de vuelta los muchachos en Florida? Sí, pero no se movió el billete. Ah, no se movió. No, no, no se movió mucho. Bueno, ¿qué va a pasar de acá en más? Sin hacer futurología. No, yo lo que creo es que va a haber una fluctuación pero más allá de eso, lo que me preocupa hoy, y me disfrazo un poco de jurista y no de economista, un poco, hoy hubo una novedad que es muy importante, que es el tema de la ley de medios. Exacto. Que yo creo que no podemos dejar de tocar ese tema. No, no, no. La corte falló a favor del gobierno. Y usted sabe que es increíble, yo no sé si alguno que está en la mesa lo pensó, ¿qué cosa que este fallo salió, digamos, dos días después de las elecciones y no antes? A mí me gustaría que me expliquen... No es que la justicia es como esa. No, pero porque es raro, ¿no? Porque una cosa tan importante, que supuestamente se la podría haber utilizado políticamente, no se la utilizó. Entonces, ¿qué ocurrió? Salió el fallo de alguna manera sin que lo mismo que hicieran el fallo estén de acuerdo, o mejor dicho, estaban de acuerdo, se pusieron de acuerdo hoy, no sé. Me parece que es un tema que no es menor. Y hoy me preguntaba la gente, digamos, la gente común, la gente que ve televisión, y va a pasar con el 13, con las novelas, y la verdad que son cosas que, no es cierto, que si uno ya tiene algo, habría que leerlo con mucho detenimiento. 300 fojas creo que tiene. Sí, por eso hay que leerlo con mucho detenimiento y ver bien el meollo de la cuestión. Pero me parece que es un tema que no es menor. Hay que ver qué tipo de resonancia va a tener todo este tiempo. Y un poquito, yendo a lo que dijo Bruni, que yo también me quiero adherir al homenaje a Alfonsín, porque fue realmente un tipo extraordinario, más allá de que uno por ahí está en otro partido. Y tuvo gente muy buena alrededor, así como tuvo mala, pero bueno. Y de alguna manera, su vida, de alguna manera, tuvo que ver con las corporaciones. Porque no nos olvidemos que se estuvo 56 meses antes. Y con las corporaciones económicas. Exactamente. Había un señor que se llamaba Cabalo, ¿se acuerda? Sí, algunos dicen que tuvo que ver. Pero más que nombre y apellido, creo que es un lobby, son varios personajes, ¿no es cierto? Que de alguna manera uno era joven, porque bueno, a pesar de que yo tenía 22 años, y me acuerdo que fue muy triste la forma en que se fue a Alfonsín. Pero después, mirá vos, la historia lo reivindicó. Porque después la presidenta, Kirchner, todos de alguna manera lo pusieron en el lugar que tenía que estar. Bien, en lugar de Juan Pueblo, Alberto Pueblo. A ver, ¿qué hizo el domingo usted, aparte de levantarse, desayunar? Aparte de levantarme, no desayunar, porque me levanté un poquito tarde, aprovechando que era domingo, fui y, como lo certifica acá este papelito, fui a votar. Votó. Yo no sé si fue la hora, pero así como entré y salí, es la primera vez en mi vida en que entro, doy el número de orden, entro al cuarto oscuro y salgo. No tardé más de tres minutos en votar. ¿Y por qué pensás que fue eso? Yo creo que en esto tiene mucho que ver el tema de las PASO. Esto de las PASO ha hecho que mucha gente fuera ya con el voto ya definido. No olvidemos que, yo no sé si se acuerdan, pero en otras ocasiones, cuando las PASO no existían, por ejemplo, mucha gente entraba al cuarto y no salía nunca más. Andaba, yo no sé, si buscando las boletas, se decidía a último momento. Entonces creo que influyen en este tema dos ingredientes. Uno las PASO, como ya digo, que ya ayuda un poco a definir, más allá del caso de la matanza que se dio vuelta ahora y en las PASO parecía que iban a dar otro resultado, ¿no es cierto? Pero, y el otro punto es que le guste a quien le guste o no, el país está un poco más politizado. Creo que la gente piensa más un poco hoy por hoy en la política. ¿Sí? Disculpa, me coincido plenamente con usted. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque toda la gente que a uno lo rodea, usted sabe que uno hace política, me comentaron lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, fui a votar muy temprano. Mi papá que falleció, le gustaba ir cinco minutos antes. Pero yo fui temprano y hay todo un mito, ¿viste, Bruni? Que después vas temprano y está lleno de que no, voté, había dos personas nada más. O sea, la gente fue con asepsia, ya sabía quién vos... Eso es lo que a mí me dio la impresión. Bueno, ¿cómo juzgás lo que pasó en la provincia de Buenos Aires? Hoy me dijeron... Yo voté en provincia, justamente. Hoy me contó un pajarito. Un pajarito. Sí, como siempre a mí me vienen esas informaciones raras que a Toscano le gustan. Jaulón grande has de tener. Jaulón grande has de tener. Que hubo intendentes... ¿Qué va a decir? No haga así con la cabeza antes que yo hable. ¿Qué sabe lo que voy a decir? Que habrían arreglado mantener el Consejo Deliberante a cambio de... Continuar el poder. Ah, corte. La tijera. Yo, honestamente, yo voto en un lugar de la provincia de Buenos Aires, pero no sé si es un lugar no es la matanza. Es a Edo, el partido de Morón y a Edo es un pueblo, digamos. ¿Morón? Es partido de Morón. Lo destruyeron aquí. Bueno, lo destruyeron aquí. Pero no vi cortes de boletas. Yo me fijé en las boletas. No había boletas cortadas. No había medias boletas. ¿Se entiende lo que quiero decir? No vi eso. Y me quedé un ratito mirando. Ya que tenía tiempo... Ahora, antes de leer los mensajes de la gente, yo hablé un poco con Oscar. Después me puse a ver a Avatar porque me daba asco cómo trataban los medios esto, ¿no? Sí, sí. Aparte, a ver, si hay alguien que ganó por afano fue Macri, me guste a mí o no me guste. Lo demás, no jodamos. Ganó por afano también Cobo, ganó por afano Biner. Me puede gustar o no, pero eso ganaron en serio. Después habría que discutir mucho. La pregunta es, ¿se puede hablar de cosas presidenciables 24 horas después de que terminó esta elección legislativa? A esta altura yo creo que es un poco apresurado, ¿no? Si no es como le has pedido acá al amigo Marcelo, predicción sí, futurología no, ¿no? Yo creo que futurología. Y vos que venís en tu historia de la izquierda, como Bruni dice que viene de Juan B. Justo, Yrigoyen, bla, bla, bla. Yo, bueno, ya sabés de dónde vengo. Marcelo viene de un lugar parecido. ¿Por qué pensás que este giro a la derecha? Bueno, evidentemente, y hoy Marcelo hablaba de la ley de comunicaciones, hubo cosas que fueron muy promovidas de los medios, ¿no es cierto? Para mí, gusto personal, Massa es una invención de 400 metros antes del disco. 400 metros antes del disco. Claro, me ganó en una atropellada. Yo no sé quién lo conocía, Massa, realmente. No, si lo conocía, no, no. Bueno, pero quiero decir, como intendente de Tigre, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero la trascendencia que tomó, la tomó en el último tiempo, para mi gusto personal. En cuanto a lo de la derecha, yo, son cosas que mucho no me explico. También hay que ver la excelente elección que hizo también el PO en Santiago, ¿no es cierto? En Salta. En Salta, 19. Y por poco le gana a Uribe. Entonces, hay cosas que son un poco extrañas. También hay un giro en la izquierda en Neuquén. El PO ahí en Neuquén también pisa fuerte. Pero vos no pensás que esto sale por derecha. No, pienso que sí que hay una derechización. Pero hay que ver dónde también, ¿no? Por ahí provincia de Buenos Aires, por ahí capital federal. Pero no sé si es en todos lados. Enrique Morón dice que la intendencia de Gui fue desastroso. Muy buen programa. Omar de Luján. Alfonsín tiene muchísimos méritos en estos 30 años de democracia, pero también los 30.000 desaparecidos contribuyeron para que hoy disfrutemos de este sistema y eran peronistas. Les sugiere con sumo respeto a Bruni. Víctor de Núñez. Que la política se farandulizó y la sociedad se contaminó. Y no está mal, ¿no? Betina de Ituzangó. Lamentablemente la actuación de Sabatela fue impresentable. Tano de Avellaneda. Inche de Racing. No digan que Pino es peronista. Hoy está hablando mal de la corte. Alfredo de Avellaneda. Víctor Heredia. Se equivoca en las formas porque no fue nada democrática. Una pena, pero es humano y todos nos equivocamos. Hay de Ramos Mejía. No coincide porque no es de buen cristiano desear la muerte a nadie. Ah, por el innombrable. Y hundió el país. Él y todo lo que lo rodeaban. Sí, no es de buen cristiano, pero yo soy agnóstico. Es una cagada. Néstor de Lanús. Es más, el día que suceda voy a brindar con champán. Y no me voy a ir al infierno. Porque ahí se van los de al lado. Parece que Bruni está caliente porque a Solá y a Alberto Fernández le fue bien que se joda. Néstor de Lanús. Eh, vio. Hoy no digo de Solá. Su amigo Solá que estaba muy contento, pletórico. Y que por ahí, ¿sabes que por ahí lo nombra un presidente? Se muere, le agarra un ataque y lo perdemos. De ninguna manera. Gerardo de Seiza, felicita por el programa. ¿Qué dirá el amigo Bruni del Triunfo? Y se lo agarraron con usted. Del Triunfo de Maza con Alberto Fernández y Felipe Solá, llorar al campito. Bueno. Rubén de Almagro. Le pregunta a Toscano qué debemos esperar en la economía en los próximos meses. Luis de Aedo, coincide con los conceptos de Crespo, muy acertado. Gracias, Luis. Como ya dije, estos programas se suben a YouTube, así que a los amigos que opinan distinto que yo, los respeto, pero yo, pueden verme dentro de un año, dos años en YouTube, que voy a decir lo mismo. Los que ustedes nombraron, sumados a Demendiguren, forman lo que yo llamo el Club de Tránsfugas. Albertito Fernández, lo patoteó acá mi amigo Ariel en una oportunidad, cuando Néstor Kirchner estaba por subir en el 2003, y a mí personalmente me patoteó cuando Alfonsín era presidente, porque nadie sabe que Alberto Fernández empezó siendo director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de Surruín. Felipe Solá, voy a decir una sola palabrita. Felipe, estuviste hablando todo el viernes del fraude que se venía, y el fraude, ¿dónde está? O sea, o sea, y cierro. Maza no triunfó, amigos, triunfó en la provincia. Vuelvo a repetir, el Frente para la Victoria tuvo el 32%, los radicales y los socialistas el 25%, el peronismo federal el 13%, más el 10%. ¿Dónde triunfó? Triunfó para los medios que armaron la manipulación el domingo a la noche. No cuente la mitad. Diga que él me apretó por teléfono, y que yo después lo fui a buscar al Honorable Consejo Deliberante, como le decían antes, y que salió corriendo por una escalera. Exactamente. Diga, cuente todo. No tengo tiempo. Yo soy peronista, él no. No tengo tiempo. Él era del Sud, del Sindicato Unido de Derecho, más o menos como Gebel, ¿vió? Es más, voy a completar algo de Alberto Fernández. Walter de la Plata, con la ley de media le pusieron fecha de velorio a Canal 13, esperemos que no por los laburantes. Luis Cenoccio, saluda a Toscano, muy buena la columna. César de Corrientes dice que Alfonsín reconoció una deuda externa no real y que el gran error fue el pacto de Olivos. José Luis Marcio dice que la posibilidad de mostrar, bueno, no le entiendo, del desastre que padeció en San Martín. Bueno, sí, ¿qué ibas a decir? No, no, lo que iba a decir de Alberto Fernández, que Alberto Fernández también de mi despacho, de Presidente de Senasa de Alfonsín, se tuvo que ir insultándome porque, yo ya lo dije varias veces en este programa, cuando estamos en todos lados. Diría a esta altura el campeonato, Alberto Fernández, ¿qué tuviste que ver vos con los pollos de Mazorín? Por ejemplo. ¿Es una pregunta? Es una pregunta, que la responda acá, adelante mío. Porque Mazorín no tuvo nada que ver con los pollos. Un pollo podrido. Con los pollos, Mazorín no tuvo nada que ver y lo dice quien prohibió esos pollos. ¿Le contestás al televidente que se espera para la economía en los próximos meses? No, yo creo que no hay un escenario de... Lo que sí está perdiendo el Banco Central Reserva todos los meses, eso sí es verdad. ¿Y entonces? Y bueno, a esto les da, hasta llegar hasta el 2015 les da. El tema que reciba, creo que va a recibir. Bien, ¿qué esperás de la política? Y que haya menos derechización, que es que lo que has dicho es así, y que realmente se encuentren los medios. Porque yo veo un problema acá, no se ve sucesión, ya que están hablando de las presidenciales, aunque falte, no se ve quiénes puedan ser realmente candidatos serios. Y hablando, por ejemplo, de Delcel, habrá hecho reír a mucha gente. Esperemos que esa gente, hoy por hoy, después de la gestión del Delcel, no se ponga a llorar. Bueno, acá me pide la doctora Parra que saludemos al doctor Mariano Fasari de Morón. Saludos al doctor Fasari de Los Secretos del Poder. La semana que viene, el que para mí ha sido, por lejos, el mejor ministro de este gabinete. Es más, y esto lo dije yo, lo seguiré diciendo, para mí era el candidato indicado. La semana que viene, el comienzo del festejo de los 20 años de Los Secretos del Poder, el doctor Carlos Alfonso Tomada, ministro de Trabajo de la Nación. ¿Va a venir? Sí, por supuesto. ¿Le va a hacer alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Mire que ese se la banca, ¿eh? Se lo conozco bien. ¿Usted va a venir? Por supuesto. ¿Va a traer algún radical importante? ¿Por qué no lo trae al marciano? ¿Va a festejarlo 20 años? Lo voy a traer hablando de los radicales. Felicito a mis amigos radicales las elecciones que están haciendo y que se den cuenta, cuando uno los criticaba, que el radicalismo no tiene nada que ver con Lavagna, con Denarváez, con González Fraga. Por eso están recuperándose. Tráigalo al marciano para festejarlo 20 años y lo hemos invitado toda la vida. Bueno, lo trairemos. No, bueno, Siglia, tráigalo. Ah, arrugó. No, no, yo no. No creo que Coti con su estilo... Salga, ¿no? Salga. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Alberto, por venir. Al contrario. Gracias por la invitación. Toscano, que su equipo siga ganando. Gracias. No quiere hablar, ¿eh? Desde la semana que viene, por ahí no con tomada, porque es un tipo muy serio, voy a inaugurar un nuevo bloque que va a ser cuánto hay que poner en ligas de otro país, de otros países, para que los árbitros piten. ¿Eh? Desde la semana que viene en los secretos del poder. Pásenla muy bien, que no le basta de reír en la dignidad. Que no piensen en el 2015, que piensen que hay que gestionar ahora, ¿sí? Y no generar golpes. Pásenla muy bien. Vamos a hacer un programa especial sobre la ley de medios con el doctor Jorge Rizo y con alguien de carta abierta. Lo mejor para usted. Nos volvemos a encontrar el martes próximo con Marcelo Toscano y Oscar Bruni y el ministro de Trabajo en los secretos de la República.